Yo tengo todo lo que un ser humano puede desear, casas, carros, motos, yates, pero no tengo lo más importante, no tengo el amor. ¿Tú sabías que yo soy la única persona en el mundo que se ha dado el lujo de ser pobre y rico a la vez? Andresito, cuando tienes dinero, crees que tienes poder y cuando tienes poder, piensas que lo dominas todo. No solo Pedro me roba todos mis ahorros, sino que ahora también me quedo sin trabajo. Ejo, sos una máquina de hacer billete, que de raco. ¿Cuánto quieres perder? Un millón. ¿Un millón de dólares? Un millón. Trato hecho. ¡Trato hecho! No jodas. Ay, qué bonita que es la vida.